El buen hijo siempre regresa a casa. Como ocurrió en 2018, Sherman Cárdenas retorna de nuevo al club que lo vio nacer. El mediocampista llega proveniente de Junior, luego de que en el primer semestre de este año estuvo a préstamo en Independiente Santa Fe, donde jugó 14 partidos y marcó 3 goles. Estoy contento, aquí siempre he estado muy feliz, estoy muy apasionado por mi tierra, por la gente, por todo. Y nada, contento. Como le dije, espero acoplarme rápido a los compañeros y poder obviamente ayudarlos a conseguir todos nuestros objetivos. Había tenido la oportunidad de hablar con algunos y bueno, creo que hay un grupo muy bueno, una calidad humana grande. Y bueno, ahora esperemos dentro de la cancha poder estar bien, estar a la altura de lo que es Bucaramanga y poder darle mucha alegría a la gente. Así las cosas, Sherman tendrá contrato con la institución hasta finales de año. El mediocampista que debutó en 2005 y deslumbró con su talento a los aficionados bumangueses y del país, llega con la ilusión de aportar su experiencia. Me voy a preparar bien, estoy trabajando bien en la parte física y bueno, soy uno más y espero poder estar al 100 para poder darle lo mejor al equipo y que obviamente el profesor me pueda tener en cuenta o en los planes. Con Cárdenas ya son cinco los refuerzos de Atlético Bucaramanga para afrontar el segundo semestre del año.